¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal cracks Y como están viendo en pantalla Están viendo que tengo el modo caricatura El modo comic, el modo borderlands Pero en todo el mapa de Fortnite cracks Conseguí un truquito, un pequeño bug Para hacer esto y sin más dilación Vamos a empezar con el video para explicar Cómo se hace esto cracks Ok cracks, primero que nada vamos a viajar A nuestra isla en el modo creativo Esto no tiene absolutamente nada que ver Para hacer este truco No tiene nada que ver si tienen otra isla O un bloque montado aquí Yo les recomiendo tener una isla Más que nada que un bloque Pero bueno, una vez entremos aquí Aquí nos damos cuenta que yo tengo El modo caricatura activado ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo colocamos el modo caricatura o el modo comic? Pues aquí en ajustes de juego Aquí en el filtro de cámara Podemos ver que lo podemos ir cambiando A predeterminado, a comic Como ven, así se vería el juego en modo normal Pero ustedes lo van a colocar en el modo comic Para hacer este truco lo necesitamos en el modo comic También está el modo reto cracks Que si este video es muy apoyado Vamos a hacer este mismo truco Pero con el modo retro activado Ustedes me lo dejan en los comentarios Así que bueno, lo segundo a colocar va a ser un bumper ¿Qué es un bumper? Pues es este saltador Es este objeto que está aquí Nos vamos al inventario Al modo creativo Dispositivos Y como ven sería este Simplemente hay que colocarlo Simplemente lo lanzamos Y ya se va a colocar cracks No tiene ninguna complicación este paso Y como ven lo podemos personalizar Podemos cambiarle los ajustes Yo les recomiendo colocar estos ajustes En empuje lo vamos a colocar en mega alto Porque de predeterminado creo que sale en medio Lo vamos a colocar en mega alto Y también en daño de caída Yo lo suelo desactivar No sé si esto influya Pero yo lo suelo desactivar Y en permitir rebote lateral También lo vamos a tener activado Por si acaso no lo tenemos desactivado Una vez tengamos esto Bueno, borramos ese Porque no nos va a servir para nada Y vamos a hacer aparecer un vehículo cracks Otra vez en modo creativo Dispositivos Y aquí tenemos los vehículos Yo lo que les recomiendo Es utilizar un boloncho O un carrito de la compra Son los más ideales para hacer esto Ya van a ver por qué Una vez tengamos nuestro vehículo Como ven vamos a entrar Y vamos a tener que rebotar contra esto Contra este objeto Que acabamos de personalizar Lo ideal es rebotar hacia lo lejos Pero nunca hacia el mapa como tal Ustedes están viendo que allá está el mapa Lo ideal va a ser no rebotar hacia allá Ya van a ver por qué Así que como vemos Vamos a salir disparados Y aquí lo voy a colocar en cámara rápida Porque no tiene sentido ver esto Una vez ustedes caigan Se van a morir Y vamos a reaparecer Ustedes se van a dar cuenta Que la memoria usada En la parte superior de la pantalla Sigue activa Esto quiere decir Que hemos hecho el bug bien Que lo hemos conseguido Y como vemos Podemos volar Cracks Es decir Que hemos hecho este truco De hecho Si nos acercamos al mapa Nos podemos dar cuenta Que el modo cómic Está activado Cracks Aquí aparecemos En aterrizada afortunada Aquí hay unas construcciones Esto la hice yo No hay ningún problema Pero bueno También con el carrito de la compra Esto funcionaría Como ven Salimos volando Y después de 3 horas volando Al fin reaparecemos Una vez salga Esto de reaparecer Como ven Cuando llega a 0 Vuelve a ser el conteo Regresivo desde 5 Y una vez Aquí No hago ningún corte Para que vean Que esto es real Aparecemos en esta isla Cracks Si reaparecemos De esta forma Así doble Vamos a reaparecer En esta isla Y yo creo que De esta forma es mucho mejor Aunque de las dos formas Funciona Como ven La memoria usada En la parte superior Sigue ahí Porque seguimos como tal En el modo creativo Ya hemos glitcheado El juego Aquí está El trofeo De los campeones Del modo creativo Seasource y compañía Y como vemos Ya podemos entrar A alguna de estas islas Cracks Simplemente Viajen a la isla Aquí no hago ningún corte Para que no vean Que no estoy haciendo Ningún tipo de truco Más extraño De lo normal Porque ya estamos haciendo Este truco Como ven Aparecemos Simplemente Bajamos en picada Un poquito más rápido Para que este video No los aburra Y como ven Ya estamos aquí Vamos a bajar Para ver Como son esos efectos Y como ven Cracks Aquí ya Podemos notar Vamos a darnos cuenta De la diferencia De como se ve el juego En el modo comic En el modo caricatura O sea En el modo borderlands Como si todo el mapa Estuviese en modo borderlands Está super brutal Cracks Me encanta Como se ven Como ven Podemos volar Podemos flotar Así como en el modo creativo Y no podemos destruir Absolutamente nada Como vemos También tenemos el inventario Del modo creativo Todo está Super bien Hecho De verdad Como ven No podemos destruir Absolutamente nada Como les dije Podemos construir Pero después No podemos destruir Esas mismas construcciones Ahora les voy a mostrar Que pasaría Si por casualidad Ustedes aterrizan En el mapa Aquí aparecí con el boloncho Y como ven Una vez salgo del boloncho Como para explorar el mapa Se me quita El modo comic El modo caricatura Por eso les digo Que no tienen que caer En el mapa Pero si caen En la parte del agua Como ya vieron Por dos veces Si van a sacar Este glitch Si lo van a truquear Como ven Además podemos ver Que no me sale La barrita del HUD Del modo creativo Arriba Y bueno Como ven Ahora ya voy a pasar A mostrarles Lo que serían Las partes del mapa Lo voy a mostrar Un poquito rápido Porque si no Este video se hace Super largo Más de lo que ya es Porque hice este video Grabé todo Y el video me quedó Ultra largo Y tuve que cortarlo Muchísimo Y también tuve que Adelantar muchísimo El video Ponerlo en velocidad Por dos Y de igual manera Crack se aprecia Super bien Lo que sería El modo caricatura El modo comic El modo borderlands Díganle Como ustedes quieran Aquí vamos a ver Varias partes del mapa Para que las detallen bien Aquí tenemos la planta de presión Tenemos escalones estivales Miren como se ve Los árboles Es de lo que mejor Se ve con este modo caricatura Y también me di cuenta Que si se alejan mucho De las cosas El resto del mapa Se ve normal Pero a medida que Ustedes se van acercando Ya se van trazando Las líneas Del modo caricatura Ustedes mientras Más cerca estén Mejor se va a ver Pero si se alejan Un poco No se va a ver tan bien Aquí tenemos Soto solitario Cracks Pico polar Aquí tenemos Un poco de Aeródromo ártico Vean los árboles Los árboles Es de lo que mejor Se ve Y más sorprendente Es porque las líneas Hacen que los árboles Se vean demasiado bien En este modo caricatura Aquí tenemos Un poco de Rivera Repipi Estoy mostrando Todas o la gran mayoría De localizaciones Primero Para que este vídeo Quede lo más completo posible Y vean como se puede ver Casi todo el mapa De Fortnite Cada una de sus Ubicaciones Más distintivas Y más importantes En el modo caricatura En el modo cómic En el modo Borderlands Y segundo Porque tal vez Hay algunos jugadores De algunos dispositivos Algunas consolas Que tal vez Por casualidades De la vida No les salga Este glitch Aunque ya les digo Ya les adelanto Que todo el mundo Debería poder hacer Este glitch Pero yo no sé Si de repente En móvil Por ejemplo O en Switch No sale Así que Por eso lo digo Lo adelanto Yo lo estoy haciendo En consola En Playstation 4 Supongo que en Xbox One También funciona Y en PC Estoy seguro Que funciona Cracks Así que bueno Si ustedes son De otra consola Déjenme en los comentarios Si ustedes intentaron Hacer este truco Bug, glitch Como ustedes le quieran llamar En cualquier otra plataforma Que no sea consola Ni PC Y díganme Si les funcionó Cracks Aquí como estamos viendo Podemos ver Balsa Botín Este lugar se ve Bastante chulo Como ven No pueden destruir Absolutamente nada Esto les puede confirmar Que este truco Les salió bien Cracks Aquí estamos viendo El barco Al bufera pasible Esta parte de aquí adentro Se ve brutal Lo malo es que hay que usar Las vías convencionales No podemos destruir Absolutamente nada Aquí Miren como se ve Esta zona Gracias a los árboles Los árboles Ya les dije yo Que se ven brutales El diseño de los árboles Es increíble Con este modo caricatura Aquí tenemos Un poquito de señoría De la sal Esta es una ubicación Que uno no suele ir siempre Pero si te la llegan A quitar en el juego Hay que te va a doler Aquí en el pechito Crack Como estamos viendo La tifuntio letal También se ve bastante bien Hay algunas zonas Que resaltan Más que otras Pero es por el contraste Que tienen Es por el contorno Todo esto Que está alrededor Los árboles Sobre todo Aquí también tenemos Lo que sería Aterrizaje afortunado Con el trofeo De Buga Aquí lo estamos viendo Por si acaso Si ustedes no habían visto Este trofeo Pues aquí ya lo tienen Miren que podemos Utilizar los robots Aquí porque es como Que estuviésemos En el modo patio de juegos Lo destruimos Porque el robot Es asqueroso Hasta en el modo Patio de juegos Así que bueno Por cada like Que tenga este video Es un robot destruido Ayuda con esta causa Crack Tenemos también Aldevuela Alegre Crack Miren como se ven Todos los árboles De aquí De este entorno Demasiado brutal También tenemos El trofeito Del modo Duos De Nairox Y Aqua Miren como se ve Por dentro Hay ciudades Que por ejemplo Desde afuera Desde arriba No se aprecia Muy bien Lo que sería Este modo comic Pero cuando ustedes Entran como tal A las casas Se ve brutal Así como por ejemplo Aquí en túneles tortuosos La parte de los túneles Se ve brutal Otra cosa a destacar Es que por ejemplo Poblado Picados Cracks Como están viendo Es una zona de la grieta Hay un aura Que lo rodea Y si ustedes pasan Ese aura Se les va a desactivar El modo comic O modo caricatura Y van a tener que Volver a hacer el truco Que ya les había mencionado Previamente Así que como ven Aquí en Ciudad Comercio Tampoco va a ser Posible atravesarlo Y ver los edificios Que están en el medio Porque se nos desactivaría El modo caricatura Y tendríamos que Volver a activarlo Y eso sería Un fastidio Así que bueno Como vemos Tenemos a Oasis ostentoso Como ven Todo se ve Muy bien Muy increíble En el medio Aquí también tenemos A la casa de John Wick Prácticamente todas las estructuras Todos los edificios Por dentro Se ven Exageradamente Increíble Cracks Así que les recomiendo De verdad Mucho hacer esto Quiero que me dejen En comentarios Quien pudo hacerlo Quien no Pueden entrar con sus amigos Y también hacer esto Y jugar en cualquier parte Del mapa Con su modo caricatura Activado Su modo comic Y bueno Vamos a finalizar El video Entrando a Borderlands A Pandora Para ver Que es lo que pasaría Y como ven A los que son Bastante atentos El modo Del HUD La parte De arribita Se desactivó Ya no puedo construir Como ven Me deja destruir Árboles Y me dan material Porque esto También es una zona De la grieta Crack Y si ustedes Entran aquí Se les va a desactivar Lo que sería El modo comic O modo caricatura Y como ven Todo el mapa Ya se vuelve A ver igual Ya volvemos A la normalidad Crack Así que bueno Como ven Este sería El truco Si ustedes Apoyan muchísimo Este video Y me dejan En los comentarios Que de verdad Les interese Que les haga lo mismo Pero con el modo retro O también Hay otro modo Por ahí Que se llama Sepia Si no me equivoco También podría ser Interesante Ver el mapa Con esos efectos Así que bueno Cracks Quiero que te suscribas Al canal Eso fue todo Por este video Porque te haya gustado Muchísimo Recuerda como te digo Suscribirte De verdad Me apoyarías muchísimo Haciendo esto Espero que este tipo De videos Te gusten Y te llamen Bastante la atención Como te traigo Truquitos Bastante chulos Bastante interesantes Recuerda que me puedes Seguir en mi Instagram Como Santiago De verdad Te lo agradecería Bastante Lo tienes Por aquí Arribita Deja un like Comenta Comparte Y nos vemos En un próximo video Chau